Dejamos de lado todo tipo de información que tiene que ver con la actualidad y nos vamos a reflejar en cómo están viviendo la pandemia, el encierro, el aislamiento, aquellos artistas de la ciudad. Está ya en contacto con Canal 20 Josué Cordero, es músico, es cantante también de nuestra ciudad. Ha sido galardonado hace muy poquito tiempo atrás en la ciudad de Villanueva, así que lo vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida. Josué, Daniel Vergese, te saluda desde Canal 20, buenas noches, ¿cómo te va? Hola Daniel, buenas noches, muy bien, muy bien, muy bien, por suerte. Un gusto, tenemos que decir que sos integrante del grupo Limonada, para que los que están mirando del otro lado, los compañeros, no digan, che, se está olvidando de nosotros. No, 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 sí, claro, claro, soy parte, soy el cantante de la banda que se llama Limonada. Exactamente. Josué, ustedes fueron los ganadores de este año del concurso de cantores de Villanueva, ¿verdad? Claro, nosotros participamos del concurso de nuevos talentos de la ciudad de Villanueva, y por suerte pudimos participar, nos fue bien, y lo ganamos, y el premio era un disco, así que, bueno, estamos esperando ansiosos que un poco se normalice todo para poder meternos a grabar, estamos muy contentos por eso. Bueno, hemos podido escuchar material realmente muy bueno, hay que decirlo, hay que destacarlo, ojalá que rápidamente podamos salir de toda esta situación de encierro para que también puedan tener ese material físico que es tan importante, que es el disco, ¿no? ¿Cómo se las arreglan para seguir en contacto, para seguir practicando, para no perder el feeling que muchas veces es difícil de conseguir en una banda? Bueno, muchas gracias. Tenemos, utilizamos mucho las redes sociales, o sea, entonces, tenemos un grupo WhatsApp de la banda, ahora estamos componiendo mucho para el disco que va a venir, entonces a lo mejor yo tengo una idea, se la envío a Mecha Miranda, es el bajista de la banda, que también somos los dos que escribimos en la banda, él y yo, y bueno, un poco nos vamos compartiendo así como para trabajar, trabajamos a la distancia. Es un poco más difícil porque ninguna red social te da la oportunidad de poder hacerlo sin un delay, sin un pequeño retraso del audio. Entonces por ahí tenés que enviar algo, el otro lo escucha y después te lo envía y así vamos trabajándolo. Hace poco nos contrataron de Córdoba Cultura para un show virtual, y bueno, tuvimos que todos meternos de cabeza con la tecnología a poder editar y grabar algo que no habíamos hecho, al menos yo y algunos de los chicos no habíamos hecho mucho, por suerte uno de ellos sí sabía y nos ayudó virtualmente y lo pudimos hacer y fue una experiencia súper linda. O sea, también es un buen momento para aprender un montón de cosas. Es cierto, es un nuevo paradigma también para la música esto de vivir el encierro. Sí, 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 totalmente. Totalmente, pero bueno, o sea, estamos todos en la misma situación. La verdad que justo ayer hablábamos en el grupo y decíamos, ni siquiera pedimos, este año nosotros tocamos mucho, por suerte, pero ni siquiera pedimos tocar, así que queremos, aunque sea ensayar, así que cuando nos den el tiempo para poder juntarnos a ensayar, lo vamos a hacer, porque nosotros teníamos, todos los miércoles ensayamos, tenemos una sala de ensayo que ajustizamos en la Casa del Baterista, y todos los miércoles nos reuníamos ahí. Entonces, es como que uno extrañe esas cosas, esa rutina, que termina siendo rutina, pero sí, 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 sí. Nos vamos adaptando como podemos. José, y tener un hermano que ha hecho ya un largo camino en esto de la música, ¿ayuda un poquito? Sí, 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 lógicamente. Personalmente, yo hace siete años que estudio en la Academia de Canto de mi hermano, en Bravo. Sí, claro, es más, estamos trabajando con él, o sea, fue el primero al que yo le hablé y le pregunté a los chicos, y dijimos, bueno, vamos a ver de qué manera Pablo produjo muchos discos de muchos artistas muy conocidos. Entonces, queremos tener un audio profesional y queremos también poder trabajar con la gente de la ciudad y no tener que irnos a otro lugar, porque Villa María tiene muchísimos talentos en todos los aspectos de lo que queramos hacer, tanto en la música como en el arte en general. Entonces, queremos seguir haciéndolo acá. Realmente, y ya que hablas de hacerlo acá, nosotros queremos que hagas algo de música, ¿te parece? ¿Puede ser? ¿Tenemos la oportunidad para despedirnos con algún tema? Dale, voy a cantar una canción que es de mi composición, que la hacemos con limonada y se llama Despacio. Vamos, cuando usted quiera. Cuando usted quiera. Caminaba despacio, super despacio, hacia tu encuentro. No demora un segundo, un segundo de ti por todo mi mundo. El tiempo, nena, corre veloz. No demora un segundo, un segundo de ti por todo mi mundo. Vamos a hablarnos de madrugada y que nos despierte en la mañana. Es casi como un amanecer, cuando te vas sin aparecer, cuando entregas toda tu alma, cuando me dices no pasa nada, nada, nada. Nada, 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 no, no. Dos, tres, cuatro. Y hacer lo que quiera, porque lo que siempre quise es que si me conocieras no valgo más. Quiero que vale un alma en pena, en la noche dibujada entre las nubes de arena. Ya me voy despidiendo, esto sí que no es lo mío. Yo me guardo mis canciones para cuando tengo frío. Y es mi forma de amar, de protegerme del mal, de aislarme de personas que no van a sentar. De que el arte es unión, de que hoy vos y yo peleamos por lo mismo bajo este mismo sol. Hey, bajo este mismo sol, nena. Oh, na, 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 na. Oh, 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 oh. Caminaba despacio, super despacio. Ah, hasta tu encuentro. No demoraba un segundo. Un segundo me dijo. Todo mi mundo. Caminaba despacio, super despacio. Hacia tu encuentro. No demoraba un segundo. Un segundo de ti por todo mi mundo, nena. Todo mi mundo, nena. Todo mi mundo, nena. Todo mi mundo, nena. Muy bueno, Josué. Espectacular. Te queremos agradecer. Por supuesto, esperemos un día que esta pandemia termine pronto. Y poder tener toda la banda limonada aquí. El saludo para el resto de tus compañeros, de tus músicos. Y, por supuesto, el mejor de los éxitos. Los voy a nombrar, porque si no después se ponen mal. Sí, por favor. Cristian, Meca, Juanca y Marcos, un abrazo grande. Y ojalá que esto pase pronto para que nos podamos encontrar. Y gracias por tenerme en cuenta, por tenernos en cuenta y por la difusión. Por supuesto que se lo merecen. Hemos escuchado todo el material y las canciones que son muy buenas. Gracias, Josué. Un abrazo. Gracias, Daniel. Un abrazo. Ahí está. Josué Cordero, integrante de Limonada. Es la voz. Es uno de los que integra este grupo que, créame, se las trae. Van a, cuando presenten el material que están también allí escribiendo, que están ultimando, va a ser un éxito total.